Gracias mis amigos, arrancamos el juego. Está con nosotros, como les dije, el Dr. Ricky, no sé yo. ¿Cómo estás, doctor? Encantado de tenerle aquí. Igualmente, Ferdinand, Milly, Alex y a todo Puerto Rico. Gracias por la oportunidad. ¿Hace tempito que no venía? Sí, sí. Estaba perdido. Me cambiaron el escenario y todo. Estás estrenando muebles nuevos. Además de felicitarlos por los tres años, también cumple más o menos el mismo día que el movimiento que comenzamos. Borico ahora es. ¿Verdad fue que tú llegaste? Llegó hace unos cuatro o cinco días, así que estamos todos en celebración. Su ausencia estaba muy ocupado en la calle. Sí, sí, bueno. Mira, uno tiene que trazar la ruta que uno va a ejecutar. Y yo he sido bien claro. En Puerto Rico hay unos problemas. Y tenemos que preguntarnos por qué son esos problemas. No solamente señalarlos o alumbrarlos, sino decir el por qué. Y a mi entender, el problema de Puerto Rico, particularmente en esta administración, es que se ha demostrado que no hay un norte ni un plan definido. Y hacemos la comparativa. He tenido un video por las redes donde explico el por qué esto ha pasado. Tenemos unas campañas de dos meses intensas donde se hacen promesas escuetas. Y entonces, cuando se les pregunta el por qué, no hay tiempo. No hay tiempo de analizar. No hay tiempo de tener una conversación con el pueblo. Y los resultados son los que vemos hoy día. Que en vez de bajar el costo del agua, bajar el costo de la luz, en vez de crear empleos, en vez de atender el crimen, la educación y todos los asuntos, en vez de reajustar prioridades dentro del presupuesto para atender el problema de retiro, se hace todo lo opuesto. Se hace todo lo opuesto a lo que se dice. Y la realidad de que eso sea así es porque se improvisa. No se tenía un plan de acción. Y eso es lo que a mí me gustaría atender desde ahora, que todos juntos como puertorriqueños podamos comenzar a hacer un plan con una visión definida y un plan específico para ver cómo va a atender eso. Muchos han visto su nuevo video que lanzó por YouTube como un lanzamiento de campaña a la gobernación al 2016. ¿Eso es? No, mira, yo he sido bien claro en esto. Y ahora no es el momento de hablar de candidaturas. Yo sí lo que entiendo es que hay un problema. Y como lo hice en el pasado, hace tres años yo comencé también, casi para entonces el momento que nace este programa, comencé una ruta por todo Puerto Rico para llevar el mensaje de la descolonización. Eso conlleva tiempo, contestar preguntas para que el pueblo esté convencido de la ruta que va a escoger. Y de la misma forma, yo creo que ahora en Puerto Rico nos compete saber cuál va a ser nuestro norte y nuestro plan para Puerto Rico. Eso es lo que estoy haciendo ahora, ilustrando cuál es el problema que he visto, que no hay norte, que no hay plan, que no hay liderato. Nunca lo he descartado, no he descartado las candidaturas. Siempre he dicho que he tenido intención de correr en el futuro y de hecho de presentarle un plan y una visión al pueblo. Pero todo a su tiempo y ahora mismo estoy bien enfocado en eso y también en mi ámbito profesional, trabajando en la universidad y haciendo lo que tengo que hacer, la investigación y el aspecto docente. Usted dice que no es momento de hablar de candidatura, pero sus acciones van en esa dirección. Usted quizá no está hablando de una candidatura, pero su comportamiento en la calle es la de un candidato a la gobernación. Bueno, pues aquí tenemos que cambiar el paradigma, Alex. Aquí no podemos seguir haciendo las mismas cosas como las hemos hecho en el pasado. Cuando solté el video, yo sabía que iba a traer esa atención, pero lo que yo quería era hacer, alumbrar una realidad que vemos que es recurrente. Y Albert Einstein decía que la verdadera locura se define por aquellos que repiten los mismos experimentos y esperan resultados diferentes. Yo creo que en Puerto Rico estamos listos para hacer un experimento nuevo. Y que aunque si uno hace una cosa y se perciba de otra manera, bien, pero yo lo estoy diciendo bien claro, bien contundente, ahora no es ese momento. Su momento, ese momento llegará, pero ahora vamos a trazar esta ruta para tener una visión definida y un plan establecido para Puerto Rico. ¿Por qué ocultarlo, Ricky? No decir la verdad, porque la verdad es que todo el mundo sabe que tú vas a correr. Todo el mundo lo ve. De hecho, hablamos con Abel Nazario y nos dijo, ya él me lo dijo. Yo me senté con él y le dije de frente que se iba a correr. Y le preguntamos, alcalde, pero si después el hombre es un hombre joven, puede buscar otras alternativas. No, 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 ya él me garantizó que él iba a correr para gobernador y yo por eso tomé esa decisión. A eso le añado que Mayita Meléndez y Chemosoto dijeron a noticias, Ricky nos dijo que va a aspirar a la gobernación. ¿Usted les dijo eso? Mira, las conversaciones que yo tengo con distintos líderes son conversaciones que tiene todo el mundo con los líderes. Son conversaciones privadas. Yo lo que te digo es que, al igual que en el 2002, en el 2007, a mí me preguntaron y con el mismo escepticismo me decían, ¿para qué va a correr? ¿Para comisionado? ¿Para representante? Y yo le decía que yo lo voy a decir cuando yo entienda que puedo aportar de la manera más grande al pueblo. En la campaña pasada entendí que como ciudadano privado, llevando el mensaje de la importancia del plebiscito, ese era el rol más activo que yo podía jugar. Ahora mismo, Alex, ahora mismo el rol más importante que yo creo que puedo jugar es, sí, siguiendo llevando la batuta sobre el estatus, sobre la importancia, sobre lo que estoy recomendando al comité de estatus, que es someter un acta de admisión para provocar el ambiente allá, pero también hablar sobre un plan para Puerto Rico con una nueva visión, una visión económica porque hay que cambiarla. Ahora mismo nuestro modelo económico, por ejemplo, la ley de empleos ahora, que se propone crear 50 mil empleos, pero todos los empleos son de consumos en un territorio donde la economía no está creciendo. ¿Qué quiere decir un empleo de consumo? Que es como el de McDonald's o el de Burger King. Y por lo tanto, cuando tu economía no está creciendo, eso lo que implica es que si se crean esos 50 mil empleos, que no se están creando, pero si se crean van a ser a cuesta de 50, 60, 70 mil otros empleos. Aquí hay que tener una visión de añadir valor a Puerto Rico, que podemos hacer, nos tenemos que poner inmersos en nuestra región con Florida, con los estados del este, pero también con Suramérica y ver cómo añadimos valor a Puerto Rico. Y de eso tenemos que hablar, de ese tipo de cosas que tenemos que hablar. En el debate de aquí, mucha gente, entiéndase, economistas, algunos políticos dicen, es que si en días hace una evaluación tan profunda en 100 días, es muy difícil, es injusto, porque en 100 días no se logran cambios radicales o quizás una transformación en X cosas. ¿Por qué, Ricky, no decir eso? Y ganar más adeptos en términos de decir, bueno, mira, hay que darle más espacio al gobernador. ¿Por qué no decir eso y decir lo otro que estás diciendo? Porque no estoy de acuerdo con esa premisa. De hecho, si estudias la ciencia política, te das cuenta que los primeros 100 días en un periodo de cuatro años sí son indicativos de lo que va a pasar en esos cuatro años. Ya está establecido. O sea, que lo que te están diciendo no están buscando la evidencia que constata que lo que tú no hagas o encamines en esos primeros 100 días no se termina de hacer. ¿Por qué? Esto tiene una razón pragmática. La razón pragmática es que al principio todo el mundo está más contento, quiere ayudarte, después las cosas se ponen más lentas. Tiene una razón pragmática de que cuatro años parece que es mucho tiempo, pero en verdad es poco tiempo y lo que tú no encaminas al principio se te hace difícil encaminar. Y mi pregunta es, ¿por qué no se tenía una visión definida y un plan claro para Puerto Rico el primer día de la gobernación? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer porque cuatro años es poco tiempo y como pueblo tenemos que estar claros que los próximos gobernantes que tengamos ahí tengan ese plan claro para poderlo ejecutar, para poder maximizar y para entonces encaminar a Puerto Rico en una ruta de progreso. Ayer usted planteó de que se lleve un decreto ante el Congreso para que se valide el pasado plebiscito donde el pueblo votó. No obstante, en el partido no progresista, el secretario general del PNP le ha criticado porque lo hizo públicamente y no esperó a la reunión del martes cuando se estaba reuniendo el comité de estatus. Permíteme añadirle que entonces escuchando a Rivera Chávez decía que se alegraba de que Ricky Rosselló haya corregido su postura inicial y que entonces avale la que él plantea, que la que plantea es esa misma, de que se respete el proceso anterior. Hay como que mucha gente opinando sobre su postura. Mira, aquí siempre van a haber múltiples comentarios. Lo que hay que buscar es cuál es la mejor solución para Puerto Rico y en mi análisis la mejor solución para Puerto Rico es someter un acta de admisión. ¿Por qué? ¿Y por qué le conviene a los independentistas y a los soberanistas también y a todos los puertorriqueños? Porque es la única medida donde nosotros le decimos al Congreso ya nosotros votamos, aquí está nuestra voluntad completa, así que ahora la tienen que ejecutar. Es la única medida, es la única alternativa donde no dice pues mira, los puertorriqueños vamos de nuevo a decidir. No, validamos totalmente los resultados del pueblo, los llevamos hacia el Congreso, ponemos la bola allá y por eso, mira, ya yo he establecido este punto de vista desde antes, lo he dicho en el Apariciones Públicas, he podido estar hablando con distintas personas, o sea que lo que yo hice público, sí, fue una carta, pero fue porque esa carta parece que llegó a distintos medios de otra manera, yo se la circulé a todos los miembros del comité. Es como un regaño el secretario de hoy. Y me hicieron las preguntas y yo para facilitar ese proceso de transparencia para que todos los puertorriqueños sepan como yo pienso, pues entonces se la sometían. ¿Pero qué opinas del regaño público? Porque fue como un regaño público del secretario hoy, de hecho Mili y yo veníamos escuchándolo en el carro. Yo no me siento aludido, yo estoy claro, yo sigo la ruta que estoy trazando, le voy a seguir hablando al pueblo, y en términos de las posiciones, aquí hay que autoevaluar, y aquí hay que tomar unas decisiones que sean mejores para el pueblo. Yo he tomado la decisión que entiendo que sea la mejor para el pueblo, yo he tomado una decisión que entiendo que es la que valida la voluntad entera del pueblo de Puerto Rico, y por eso es que la ha hecho pública. ¿Qué nota le da a Pierluisi en estos primeros meses como presidente del partido? Bueno, como yo he dicho, Pedro Pierluisi es mi presidente, estoy trabajando para ayudarlos dentro del partido. Yo de hecho estoy en el comité de estatus para ayudarlos en esta gestión. Pedro Pierluisi ha hecho muy bien en sus gestiones, pero como yo he dicho, como profesor, yo siempre doy la nota al final del curso. Ah, me quedó buena esta. En el caso del gobernador Alejandro García Padilla, dijo el viernes pasado en una transmisión de Noti1 que Elela no era una colonia. Bueno, pues está equivocado. Una colonia es una colonia, píntelo como lo pintes. Ya está establecido que no tenemos el derecho a los máximos poderes del Ejecutivo. Ya está establecido que no tenemos el voto hacia la más alta representación. Eso es una colonia, eso es un territorio. Lo establece la constitución de los Estados Unidos, que estamos bajo la cláusula territorial. Así que invito al gobernador que reevalúe su postura, que vea que sí, que Puerto Rico es una colonia, que ya votamos en contra de la colonia o del territorio el 6 de noviembre y que nos modernicemos y que tenemos una oportunidad histórica para entonces reencaminar a Puerto Rico hacia una ruta de progreso y comienza reconociendo que esto es una colonia que ya la rechazamos y que Puerto Rico validó la ruta para hacer la estadía. Gracias, Ricky. Doctor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un privilegio. Le seguimos montonando. O el que dice Alejandro García Padilla, que ya está aquí con nosotros. Ya está en la caja de batallos gobernadores. Está listo. Vamos a ver qué pasa. Regresamos rápido. Gracias.